Ahí estamos ahora sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos nuevamente en una charla de libros de miércoles y el día de hoy estoy con la hermosa Eva Luna. Hola, ¿cómo están amigos? Saludos a todos. Nos hemos presentado desde hace... ¿Tengo el pelo parado? ¿Es un efecto de ahí atrás? Ah, de atrás. No, es un efecto de gallo. Ah, pues ¿no estaba con ustedes desde febrero? No sé, ¿dónde andabas? Ah, pues andaba haciendo un recorrido por una gran cantidad de museos para que próximamente hagamos una revista cultural de todo lo que pueden visitar y lo pueden checar desde charla de libros. Es lo que vamos a hacer, aparte de una especie de revista cultural, por ahí Nadiezna ya está llorando, ¿por qué está llorando Nadiezna? Aquí la doctora Nadiezna dice, está lloviendo y no puede ir a mi clase de yoga, pero los puedes ver el día de hoy, Nadiezna. Ah, mira, por aquí hay alguien que con gusto te va a saludar el día de hoy. Ah, el día de hoy. Te voy a saludar a Nadiezna. Está con nosotros Jorge Sojo, Jorge Sojo, este... En un momento regreso. Jorge Sojo va a estar aquí saludándonos. Nadiezna te extraña a Jorge Sojo, te lo va a decir directamente. Jorge, por favor. Eso no es cierto, eso es una mentira, falaz, así. Yo jamás extraño a nadie. ¿No externes a Nadiezna? A nadie, absolutamente. ¿Serán amigos ustedes dos? Yo nací para... ¿No naciste para nada? Calma, te juanga. No nací para extrañar a nadie. Eso es todo. Bueno, sí, los cigarrillos cuando no he podido comprar. Yo ya dejé de fumar, ya extraño. Pero ni los cigarros extraño, no tiene razón aquí. A ver, vamos a hacer una breve... Ahí está, nos estamos conectando a la tecnología, porque si no, luego nos quedamos a medios, a medio camino. Hola Jorge, siempre te quedo mal. O sea, Nadiezna. Señorita, buenas tardes. Ahorita, como tengo poco tiempo disponible, me voy rapidísimo. La saludo con gusto. Y sí, la extraño, cómo no. Sí, las personalidades tan intensas como la suya, son inolvidables, entrañables y verídicamente valiosas que hay que frecuentar, ¿no? Esas personalidades hay que promoverlas, sobre todo sus talentos. Ok, entonces pasamos de lleno a información. Dice, yo que te iba a enseñar algunas cosas. No. Max, Jiménez Fuentes, saludos Max. Tenemos ahorita poco tiempo, pero puedo platicarles dos o tres cosillas. Pueden ser de su interés. Acabamos de recibir el día de, bueno, más bien este fin de semana, una donación muy interesante de libros de la Biblioteca de Borges, que algunos de ustedes o muchos de ustedes conocen. Y que está hermosa esa colección. Sí, es una colección de los libros favoritos o de cabecera de Jorge Luis Borges y está prologados por él. Nos incluye a los mexicanos con nuestro maestro y este admirado y querido Rulfo. Juan Rulfo. Entonces, es un hallazgo. Un hallazgo, bueno, es una fortuna que algún donante espléndido nos hizo y ya hoy mismo voy a tener, voy a empezar a clasificarlos para que estén a su disposición en esta biblioteca lo más pronto posible para el préstamo. Y como saben, los he estado invitando a que también tengan una credencial de una forma muy sencilla, con su INE y su comprobante de domicilio. Con eso aquí les tomamos la foto y todo está muy rápido, ¿no? Que vengan a inscribirse para poder leer esa colección. Está muy buena, a mí me gustó mucho. Aquí el señor no es caritativo, no me quiso regalar a mí unos cuantos libros que vi de esa colección hermosa. Estaba por ahí todo Zayevsky. Y esa de Juan Rulfo, de hecho me leí hace rato el prólogo que hizo Jorge Luis Borges, o sea, muy bueno. Sí, vienen libros desde los evangelios apócrifos hasta, pues, de los que recuerdo ahorita. Viene Julio Cortázar como autores. Viene alguien que me impactó mucho. Viene mucha literatura anónima, porque como recordarán, Borges tenía predilección por la literatura extraña, oriental, alemana y obviamente inglesa, ¿no? Entonces, los títulos sería para mí ahorita muy difícil mencionar los 100 que hay, pero es recomendable y es valiosísima por el simple hecho de que cada libro viene prologado por Borges. Sí, sí, ya es una garantía, ¿no? Aquí lo vamos a poder, este, podemos consultarlos y tramitar su credencial y podérselos llevar a su casa por una semana, ¿no? Sí, siete días y con opción a renovarlo tres, cuatro veces. Excelente. Sí, entonces, bueno, no solamente ese trabajo tengo pendiente, tengo otras cosas que hacer, pero aprovechando la invitación de mi buen amigo Daniel, quisiera aprovechar el tiempo para hacer esa invitación a ustedes que tienen hijos o a ustedes niños que nos están viendo para que este próximo verano pudieran integrarse a los talleres justamente de ese periodo vocacional. Vamos a trabajar aquí con niños y adolescentes desde el 8 de julio hasta el 26 de julio. Entonces, la cuestión ahorita, la nueva administración de las bibliotecas ha reestructurado las funciones de cada uno de nosotros y entonces han implementado ciertas innovaciones que de principio nos sonaban incongruentes para los bibliotecarios. Sin embargo, pues la tolerancia debe persistir y apoyar los proyectos que a fin de cuentas son de interés para ustedes porque ahora nosotros ya no somos bibliotecarios sino promotores pedagógicos o este, de actividades pedagógicas, ¿no? Entonces, obviamente hubo un debate, ¿no? Y más conmigo que soy medio reclamón. Yo decía, bueno, si ya no voy a ser bibliotecario y voy a ser pedagogo, pues entonces regálenme un título porque no lo tengo, ¿no? Y es totalmente diferente y claro, la intención de las nuevas autoridades pues es aportar algo diferente, ¿no? Para que se note, darse a notar como una nueva representación, ¿no? Como una nueva autoridad y entonces hicieron un estudio que no sé cuántos días les llevó, pero decidieron que para promover la lectura o el hábito de la lectura tendríamos que ejercer una labor pedagógica y en el caso justamente de los niños y adultos, acepté por fin ser pedagogo porque los niños no tienen la experiencia de un adulto, no se le va a enseñar a un adulto la literatura ni la lectura, en cambio a los niños sí se les puede enseñar y encaminar para fomentar esa interpretación de los signos que es la lectura, ¿sí? Entonces, o la interpretación de lo escrito, como quieran decirle, pero entonces cedí, di mi brazo a torcer y diseñé el primer taller que contiene este breve, estos breves apartados para que los consideren que este, en el caso de los niños, y voy a irme rápido, no te espantes, el 8 de… empiezan para los niños hasta 14 años el 8 de julio y terminan el 26 de julio, son dos semanas para ellos y los temas a tratar y que los vamos a manejar si no pedagógicamente, estrictamente doctrinarios, sino con actividades inclusive hasta lúdicas, ¿no? Ustedes pueden nada más apreciar, les voy a dar los títulos de los temas y cómo lo vamos a abordar. Empezaríamos el día 8 de julio. Todo esto es de cuatro y media a seis, seis y media, y es gratis. El primer día se va a tratar, vamos a hablar de qué es un libro, ¿sí? Entonces, pues eso es básicamente un tema de investigación. Luego vamos a ver de qué está hecho un libro, como el tercer día, cómo y quién inventó el papel, luego seguiremos con dónde y quién inventó el alfabeto, luego quién y dónde se inventó el libro, y cuál fue el primero, qué es la lengua y cuántas hay, luego seguimos con las lenguas, se mezclan como sopa de letras. El siguiente tema, que ya estaríamos en el 16 de julio, sería, las lenguas se mezclan como sopa de letras, creo que ese ya lo dije, ¿verdad? Ya. Este, el 17, ¿para qué sirve un libro? El 18, los temas que ha escrito la humanidad, que en nuestro, pues son todas las áreas del conocimiento humano, después seguimos qué es la literatura, ya hablando ya más de la letra escrita, y luego cuántos géneros literarios hay, al día siguiente cómo se escribe la prosa, al siguiente día cómo se escribe la poesía, y este, seguimos que leer historia, y por último leer biografías, que es básicamente casi lo mismo, no es que hablan de lugares y otros de personas. En este caso están dedicados a los niños de hasta 14 años, y de 14 en adelante sería la siguiente semana, que ya es la, no es cierto, al mismo tiempo, al mismo tiempo, en el mismo horario, lo que pasa es que una compañera va a abordar el tema de los niños, y yo el de los adolescentes. Dos grupos al mismo tiempo. Sí, para aprovechar, porque si no, no me voy de vacaciones, agarro y blando también, que en el verano me dan un mes de vacaciones, entonces tenemos que hacer, tenemos que hacer todo caber para cumplir con lo que nos piden las autoridades, de una actividad, de llamada taller de verano, y cumplir con mis vacaciones. Ahora sí me voy… A solarte la barriga. Sí, allá a Cancún. Échale, de una vez. Entonces, también para los adolescentes, pero en otra sala vamos a trabajar el 8 de julio, vamos a iniciar el 8 de julio, con el primer tema que sería la lengua, luego la ortografía, luego los diccionarios, luego la prosa, luego el verso, luego el lenguaje corporal, eso es valiosísimo, luego el lenguaje de los signos, y luego el lenguaje para ciegos, y comunicar, la comunicación con imágenes. Esto, pues puede resultar medio extraño, pero está divertido, porque podemos, a partir de dibujos, comunicarnos, o pictogramas, como lo quieras llamar, y es un, está este, es una selección muy interesante, ya lo verán los que gusten venir. Y ya por último, el día 26, la lengua de los animales, porque también nuestros… nuestros… La lengua de los animales, oye, esto está interesante. Sí, la lengua de los animales, no me refiero a los tarados, como los que yo conozco, por ahí en el centro, pero este, sí, este, y animales, porque también hay animales, entonces, entonces, este, entonces, la, la cuestión es que, tenemos, este, onomatopeyas, de, de diversos animales, que muchos desconocemos, como, como cuál es el nombre de cada sonido de los animales, y la posible, la posibilidad de comunicarnos con ellos, que son realmente pocas especies, pero, ustedes conocen la inteligencia del delfín, por ejemplo, ¿no?, y algunos macacos. Entonces, eso es el plan, y, como les decía, estuve renuente a hacer ejercicio de la pedagogía, pero, si yo la, la, la adecuó, al, a la promoción de la interpretación de los signos, entonces, les doy gusto a las autoridades, y les digo, si, está bien, voy a asumir tu propuesta, y voy a ser pedagogo. No te vas a poner, este, no, pues, pedagogo, un mes, en calculo, después, ya van a sonar de, pedagogo por todos los antros. No, yo creo que sí, eso ya, es seguro, espero que manden a sus hijos, sus, sus, este, nietos, nadie es nada, nos dice que, yo voy a ir al taller, porque ando mal. Mira, nadie, dice, dice, manden la información para que mande a mis alumnos, la vamos a subir con mucho gusto. Sí, todo, el semario, me, me imagino que te refieres, ¿no? Sí, como no, y, este, para que vengas a los talleres aquí, el que va a impartir, Jorge, acá, Sí, este, nosotros ahorita, como decía, este, decía en un principio, que las labores pedagógicas, pues, son más entendibles para los niños, me refiero a que, sí les podemos enseñar a leer, ¿no? Y el gusto, es básicamente el gusto, ¿sí? El gusto por la lectura, el hábito de la lectura, eso es, eso es lo, lo del trasfondo, ¿no? Lo esencial. Y en cuanto a las edades, no se preocupe, porque en realidad, este, recibimos a todo el mundo, ¿no? si las autoridades están modificando la, la asistencia, es, este, porque consideraron esa, esa actividad que era básica para adolescentes, ¿no? Pero, tenemos dos personas de la tercera edad, que por más de siete años están participando con nosotros, en los talleres infantiles, en los talleres para niños, ellos participan, y no les gusta participar, son dos señoritas que no les gusta participar, en este, en las actividades de adultos, les encanta hacer sus dinámicas, y sus dibujos, y todo eso, ¿no? También conozco a otra señorita que hasta, hasta el avión brincó la última vez, también, este, y cuya presencia, ahorita, este, la convoco, le invoco para que la conozcan, y ya la estoy sacando al volcón, estuvo, estuvo brincando el avioncito. Les enseñó, porque ya no saben los chamacos nuevos, los jóvenes, los niños, ya no saben cómo se dice. La niñota que les voy a dejar aquí en mi lugar, este, este, entusiasta, participante de los talleres de verano, y pues bueno. Ya me has invitado a que vea algún taller de, de, de brincar en el avión, y jugar a las canicas, el trompo, y todo eso. pues todos los juegos, este, arcaicos, perdidos. Están diciendo que ella es arcaica. No, pero tiene familiares ya mayores, es una muchachita ella, ella, sí, no, no, ella tiene buena memoria, y les gusta conversar con sus ancestros. Bueno, hasta luego, nos veremos. Gracias, Jorge. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, aquí tengo ya la presencia de Jorge, y, con nosotros, Eva, ya nos saludó, doña Bárbara, nos saluda, Eva, para subirlo, este, me lo mandas, para poner un post ahí, echarle yo. Sí. Sí, me lo mandas, y este, ya, pues bueno, precisamente, saludó, a ti, a la diezna, a ti, Eva. Hola, Ana Diezna, ¿cómo estás? Pues mire, hoy no es una charla, precisamente, de un libro, sobre un tema. Sobre un libro específico, claro. Hoy, estamos empezando, las vacaciones de verano, ya con los chicos de la preparatoria, universitarios, ya, ya van a salir, este, los muchachos de la secundaria y primaria, jardín de niños. ¿Ya también? Sí, ya, 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 ahora es el día de invitarlos a que se acerquen a todas las bibliotecas de sus zonas municipales, de alcaldías, de alcaldías, y de la colonia, porque siempre hay unas colonias también. Y ocupen todos los talleres que van a estar disponibles. Yo posteé hace poco de Atizapán o de algún lado de una biblioteca, que igual van a tener sus talleres de verano, desde música, pintura, lectura, arte en general. Yo mañana voy a un taller de lectura. Sí, o sea, no nada más. Hay que aprovechar los talleres todos. ahorita, esta temporada, hay una gran cantidad de eventos. No, fuerza, muy grande. Sí, entonces, pues, los que tengan niños en casa, digo niños pequeños entre 3 años a 14, 15 años, que todavía son maleables y salen con los padres, llevaros, va a haber un, en el Politécnico, recuérdame el nombre del observatorio. Luis Enrique Erro. Bueno, va a haber unas buenas propuestas para, para ir a, a entrar al planetario. Hay que buscarlas y verlas, porque sí, ya hace muchos años que no voy al planetario de ahí. Ajá, y bueno, pues, ya para chicos más, más grandes, pues, tenemos una gran variedad de exposiciones en museos. en el Chopo va a haber muy buenas cosas para los jóvenes si les gusta lo que es el teatro, la música. los invito a que visiten todas esas páginas. hay que, hay que buscar esa información, les vamos a ayudar un poco, sabemos que todo no, todo no ha medio perdido, igual que nosotros, pero si buscamos, este, estamos planeando, platicar más sobre las exposiciones que hemos ido, los museos, los museos que, que he visitado ahora que han dado fuera, entonces, todo eso queremos platicarlo, igual que aprovechar el famoso miércoles de fin de mes, ¿no? La noche de museos. La noche de museos. Miren, déjenles cuento que saliendo de aquí, nos vamos a ir al museo Jumex. Al museo Jumex. porque bueno, está ya por terminar una, una exposición que no queremos perdernos, es Marcel Duchamp y Jeff Amon, algo así, ajá, este, esta exposición, ya tiene un poco más de un mes, ay, ¿no ves? ¿desde dónde dije mis anteojos? Ah, santeojos. Y sin los anteojos no veo. La exposición donde van a encontrar un perrito de globo así, un lado así grandote, y cosas muy bonitas. La exposición es Apariencia desnuda, el deseo y el objeto. El deseo. Con Marcel Duchamp y Jeff Koons. Ok. Ajá, este es todos los días, pero hoy en especial, en la noche de museos, abre su, su puerta, la noche de museos, de seis de la tarde a nueve de la noche. Si nosotros estaremos, ya son las seis de la tarde, son cinco por las seis, en un rato nos vamos, yo creo que a las siete estamos por allá, si alguien nos quiere acompañar. Sí, vamos a hacer una pequeña transmisión, si el espacio lo permite, el lugar. El espacio lo permite y que tengamos una buena recepción. Hablando de verano, pues muchos se pueden ir a la playita, una alberquita, no sé, a muchos lugares, ¿no? Pero los que nos quedamos aquí, en la ciudad, pues también tenemos una gran cantidad de lugares para divertirnos. Una cafeína muy grande, ¿no? Sí, muy, muy grande y eventos que son gratuitos. La próxima semana inicia la feria de libros allá en, ¿qué? En Zapalapa. Ajá. A ver si vamos a darnos una vueltecita por allá. Por ahí también va a haber la feria del pulque, donde... Ah, la feria del pulque, esa, este... Se fue muy buena, ¿eh? Quienes sean adictos al pulque, a saborear esa, ese manjar de los dioses. Deja que nada más sea el pulque y encuentras... Quiero decir, nada más decir, desembriagar, ¿eh? Ajá, encuentras que puedes leer en voz alta, ver poetas, ver historias, es un... Yo me tomo el pulque y tú te pones a leer, porque o leo o bebo pulque, ¿no? Aquí nos dice Nadiesda. Si quieren los chicos los puedo entrenar. O sea, esto ya es un comercial, Nadiesda, te vamos a cobrar por cada palabra que lea, va, te va, tiene un costo. Entonces dice lo siguiente, eh, los puedo entrenar para cinco y diez kilómetros y leemos de paso el libro de Murakami, lo que pienso cuando pienso en comer, entrenamiento en viveros. Bueno, ahí está el comercial que todavía no nos paga nadie, Nadiesda, los acuerdos. Pero bueno, todo aquel que tenga, este, algún... ¿Alguna actividad? Alguna actividad o algún taller, compártanlo con nosotros. Y con gusto. Y con gusto les damos un poco más de publicidad para que se acerquen a ustedes. Ajá. Yo estoy interesada, este... ¿En correr? En el taller no, en el correr no puedo correr, pero en el taller de Ulises Paniagua. Ah, Ulises Paniagua por ahí también. Estoy interesada en uno de sus talleres, me voy a poner en contacto con él para ver si... A ver si hay oportunidad de participar en ese taller que empieza precisamente la siguiente semana, ¿no? ¿Fueres? Ajá. O mañana. Tengo que checar mi agenda porque todo lo tengo agendado, pero sí estoy así como que interesada en venir con él. Ok. Así que, pues, me vas a tener que acompañar. Pues, falta que, falta que, que él acepte que él diga, sí, pueden venir, es con mucho gusto. Pero bueno, eso todavía falta que nos, que nos invite. Ajá. Hace calor. Hace calor, a ver, aquí hay agua, que no se vea la marca porque no nos pagan. No, la idea es esa, queremos compartir, queremos hacer una, vamos a hacer nosotros una charla que en una especie de revista cultural vamos a platicar, vamos a seguir teniendo las charlas de libros. De hecho, estamos programando por ahí con Zoe Piña, esta jovencita que ya ha participado con nosotros, que de hecho es su hija de Eva, para que nos platique sobre los libros que ha leído de temas de adolescente. A lo mejor a los adultos que ya hemos leído literatura y novelas de alta calidad, nos neguemos a leer una novela de amor porque, como decía ella, pues es que es una novela de amor donde hay tragedia, hay muerte, hay alegría, novelas clásicas, pero se concentra en adolescentes, pero yo le he ido dos novelas de ella, que a ver, espérense, tú tiendes a no, no, espérate, no voy a hacer spoiler, a spoiler, nada más darnos una entrada y nos vas a platicar con es eso de novelas de novelas rosas, de decirme hasta el final, no, o sea, yo te digo, o sea, yo he leído dos novelas de ella, que una se llama Malamor, que a mí me gustó mucho, no les voy a decir de qué se trata porque acá no se pone medio punkis, y bueno, me voy a quedar calladita, pero este, pues hoy nos va a platicar de esto y la primicia que les quiero dar, el chala de libros. ¿Cuál es la primicia de chala de libros? El libro viajero. El libro viajero, hemos venido con ese proyecto ya. Ya de lo que va del año lo hemos estado viendo, madurando y pues ya está a punto de salir el libro viajero, ya tenemos el diseño por fin, este, el diseño que nos ayudó Nadiezda, que quedó muy padre Nadiezda, ya estamos, este, ya tenemos el libro, un libro que, este, que vamos a lanzar. Y pues bueno, platicas más o menos de qué se va a tratar. Ah, ¿nos le ibas a platicar tú? No, yo ya di la introducción. Libro viajero, escogimos un libro el cual tiene los datos de chala de libros y lo vamos a poner y nos hizo ayudar por ahí la maestra Nadiezna para, mi idea era ponerlo en la, en la UNAM, no vamos a decir en dónde, es un libro que se puede encontrar cualquiera de ustedes en un momento dado y cuando lo abran iba a decir que el libro pertenece a charla de libros y que se les invita a que se tomen una foto con el libro y nos la suban en charla de libros para saber dónde anda el libro, dónde anda viajando, entonces se les pide que el libro no lo metan a su biblioteca personal o que se queden con él, sino si ya lo leyeron se pueden tomar la foto y volverla a dejar en un espacio público donde alguien lo puede encontrar y haga lo mismo y la idea es que lo lea. Una vez que lo lea lo vuelven a dejar, le ponen una foto y que nos digan dónde está o queremos saber qué tanto viaja, a ver si no se nos pierde. Bueno, mira, se nos pierde con nosotros. Ok. Ajá. La cosa aquí es que queremos ver qué cantidad de gente puede llegar a leer un libro. Un mismo libro. Que se suelta, ¿no? Sí. Se suelta el viento y... Y vemos qué tanto recorre, qué tantos lugares y a ver si regresa con nosotros. Y en dado momento ver si sale de la ciudad. Sería interesante. Ajá. Y se vaya a otros lugares. Vamos a ver qué tal funciona. Es un piloto que vamos a soltar. Si vemos que funciona a mediados de año volvemos a soltar otro libro. Estamos a mediados de año. Ajá. No, o sea... A la otra media de año. Sí, sí, sí. Ahora en julio para mi cumpleaños vamos a soltar. Sí. Para que nos acordemos de cuándo salió. No, yo creo que ya espero que la próxima semana lo andemos soltando. Pero también la cuestión es que ahorita nos encontramos de vacaciones en las escuelas. Pero bueno, podemos hacerlo. Podemos, este... Esperar que entren de vacaciones los muchachos de la universidad. Entran que... Maestra... En agosto. A 10, no, cuando entran Maestra. Sí, creo que en agosto. En agosto. En julio y agosto. Pero sí, ya está próximo a lanzar. De hecho, vamos a hacerlo con bombo y platillo, poner las fotos y todo para que sepan en qué momento lanzamos nuestro libro viajero. ¿Qué dice? Sí, que se tomen una foto. Con el libro y el logo. Claro. Sí, claro. O sea, tienen que subirlo. Pueden subirlo a lo mejor en charla de libros, en Instagram. No, la idea es si lo suben a charla de libros, nosotros lo podemos pasar a Instagram. En Instagram, lo que hemos... Bueno, ya tenemos... Ese Instagram ya tiene tiempo, pero queremos también invitarlos a que se tomen fotos con sus libros. Que se dan una foto con sus libros así como... como... Eva siempre lo hace. Así. Sale con sus libros. Y los vamos a empezar a subir. Vamos a darle promoción más a Instagram. Y dice Nadiezna, agosto, primera semana. Perfecto. Gracias. Por ahí te estaba invitando algo Nadiezna. A ver, dice Nadiezna, vamos al yoga, Eva. No te niegues. Agatha Christie es muy de adolescentes, ¿no? Diseño... Sí, gracias. Antes daba clases de pintura a adolescentes. Tenía tres alumnos de 13. Ok, pues ahí. Ah, perfecto. Nadiezna es buena. Buenos días. Eso es muy, muy padre, que los chicos tengan lugares y espacios donde vayan a pasar un tiempo de calidad. Porque no es lo mismo quedarse en casa en unas vacaciones. Estar todo el día pegarse a la tele. En la televisión con sus aparatos de juegos o sus dispositivos. Porque ya los chicos no salen a la calle a jugar. No, ya no. Mira, Jorge dijo hace un rato, aquí van a tener juegos propios para... Yo les llamaría juegos tradicionales. Él les dijo juegos, ¿qué? Arcaicos. Los tradicionales. Sí, hace un año exactamente que salieron de vacaciones. Hace un año. Ajá. Y hicieron la misma dinámica. Ajá. Citaban a los niños, les hacen su avioncito, su stock y el cuadro y empiezan a jugar. Habían niños de 5, 6 años o qué, 7, por ahí. Habían niños desde 6 años hasta 15 años. Pero no tenían ni idea de cómo se juega el avión o lo que se llaman la rayuela allá en Argentina, igual que el libro de la rayuela. Entonces, pues yo muy acomedida me puse a jugar con ellos y fue súper divertido estar ahí brincando. Es curioso que muchos no tienen idea de la teja, que se usa y cómo se usa y entonces ni siquiera respetábamos. O sea, no sabían las reglas de un juego. Esto fue muy padre y eso es interesante. Entonces, hay tantos juegos que nosotros jugábamos en la calle. Decíamos, nosotros las vacaciones eran estar en la calle. De verdad van a decir que la inseguridad y que tantas cosas, pero cuando la pasamos en la calle, esa bonita época. Donde todavía jugábamos con otros niños no jugábamos a través de un dispositivo. Un dispositivo. Sí, porque ahorita puedes jugar con chinos, rusos, gringos. Sí, con todo, pero bueno, ya la calidad de interactuar personalmente, pues, sí, se ha caído mucho. es como mis 20 mil amigos que tengo en Facebook, solo conozco a… A tres. A uno. A uno. No, pero, pues, lleven a sus hijos, a sus hermanitos, a sus primos, hagan… la maestra Nadiezna está proyectando para hacer algunos talleres, hay que promoverlo más, asistir. Aquí apoyamos a la maestra Nadiezna, no le vamos a cobrar por publicidad, ella es amiga de charla de libros, es charladora, ha estado con nosotros charlando mucho, entonces, claro que te apoyamos, Nadiezna, tú dinos qué talleres vas a hacer y con gusto. Y, pues, que inicien las vacaciones de verano. Que inicien las vacaciones. Ajá, todos los chicos que ya salieron de la prepa de la universidad, alguno que otro que tengamos a nivel secundario, pásenla muy bien, diviértanse, lean. Es alegre que nos cuenten, que nos… que se integren todavía, estamos a… vamos a medio año, vamos en el reto de 12 de 12, vamos en el sexto. Esperemos también Nadiezna nos debes por ahí tus… tus libros, tus… tu reto, ¿no? Lo has subido, ¿verdad? Sí, no, mira, yo entiendo que muchas veces es un poquito difícil estar pegado en una red social y haciendo este tipo de actividades, pero sí les voy a llamar la atención como maestra que no soy. Suban y cumplan con sus retos. Si tomaron una actividad con nosotros, procuren… aceptaron el reto el mismo, entonces tienen que cumplir. Cumplan, cumplan porque somos personas adultas, personas con una palabra. Yo digo, yo voy a participar, entonces hay que hacerlo. no nos dejen colgados con esto. Cumplan con la función de charla de libros que es la de compartir el gusto por los libros. Difundir la lectura. Es muy padre ver que nos siguen, pero sí sería mucho más padre que todos los que están participando en este grupo al menos hicieran alguna reseña del libro que hayan leído en el día que quieran o el comentario que quieran. ¿Por qué? Porque es un grupo que sí tiene un contexto. Sí, y este espacio hay que aprovecharlo para eso. Hay que aprovecharlo. Nosotros disponemos de esta biblioteca. Es enorme y arrosa. damos un tiempo de calidad para ustedes cada ocho días para que conozcan escuchen vean y sigan nuestras charlas con las personas tan interesantes que se han parado enfrente de esta cámara y les han hablado de infinidad de cosas y les han dado una buena línea de tiempo sobre escritores y es un gustazo ver que trescientas cuatrocientas quinientas seiscientas reproducciones muchísimas y es increíble de un grupo que salió hace dos años dos años entonces felicitaciones a todos ustedes y vamos a que esa manera de hacerlos participar un poco más un poco más apóyenos apóyenos para que la lectura siga rodando 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 hay que hacer una encuesta por ahí esas encuestas de saber qué les gusta de echar de libros qué no les gusta por ahí cómo les gustaría participar le comentaba le comentaba a Dani que en la mañana vi un artículo donde una librería en Paraguay quitó todos los libros de sus estantes porque no se venden entonces fue un tipo de propaganda quitaron sus libros y dejaron un libro por cada estante esperando ver la reacción de la gente al no ver libros y imaginarse a su país sin libros ok la respuesta tardó en llegar y se sorprendieron todos los libros los tenían encajonados los guardaron los guardaron el director del fondo de cultura maneja una una estadística mínima de lectores de libros mínima o sea ellos están en crisis porque los libros no se venden los libros no se leen las bibliotecas están vacías espero que aquí en México no lleguemos a esos extremos si sería terrible que pongan que no haya libros en las librerías y nadie se dé cuenta y nadie los compre porque tenemos que comprar libros nos gustan los pdf no nos gustan mucho pero no son accesibles aún así hay que hacer el esfuerzo y si no pues venir a las bibliotecas esta biblioteca está hermosa es muy grande y hay muy poca gente muy pocos visitantes entonces también queda ahí la invitación a que vengan por acá hay unas bibliotecas que hemos recorrido una millón wow que están hermosas preciosas preciosas y los espacios abiertos que tienen los espacios cerrados donde te puedes empezar a leer a estudiar a sacar información lo que quieras la librería la biblioteca se me fue el nombre de ahí en Buenavista Vasconcelos Vasconcelos tiene espacios abiertos para talleres que me imagino que en estas vacaciones todo va a estar repleto y es una biblioteca donde circula mucha gente lo habían cerrado esperamos que ya hayan resuelto ahí por los problemas que tenían pero es un espacio muy grande y ofrece lugares hasta para bebés desde bebés unas bebéticas por ahí para leerles a los niños a los bebitos puedes ir a ver películas y danza incluso ahí adentro ya no es el rigor ese de no hable no hable ahí está uno bailando y todo es muy padre porque haces de violín de guitarra muchas cosas para ir a sentarse a platicar de hecho tenemos que regresar porque hay espacios muy cómodos para hacer ese tipo de transmisiones es más hay espacios donde tienen sus taburetes vas te sientas te puedes recostar puedes llevar hasta una hamaca para los espacios abiertos acostarte a leer bien riquísimo en eso de la hamaca no lo sé pero está padre así que volvemos a dejar la invitación y también tenemos ese proyecto de ir a visitar bibliotecas pero no siempre podemos visitarlas entonces queremos también este invitarlos más bien a que tienen una biblioteca si visitan una biblioteca que tomen fotos y nos las compartan aquí en charla de libros y nosotros las vamos a bajar y las vamos a compartir en Instagram porque hemos visto esos videos donde en todo el mundo dicen ah es que en Europa es que en tal país hay bibliotecas hermosas pues aquí también tenemos bibliotecas hermosas entonces vamos a darle esa difusión entonces ya saben la tarea es por tu lugar de donde vives hay una biblioteca y pasas de repente por ahí no te estoy diciendo que vayas si pasas por ahí tómale una foto déjenos la dirección o googlelo y mándenlo compártanlo eso y lo de los museos también queremos invitarlo para que compartan suban sus fotos y compartan la vivencia que tuvieron en la exposición y en el museo y hablando de museos pues bueno nos despedimos porque nosotros nos vamos al museo Jumex aprovechen que hoy es el último miércoles del mes y es la noche de libros la noche de museos y nosotros nos vamos al museo Jumex que ya abrió así que ya dejó de llover así que pues lo siento si estás trabajando y me ves hasta las once de la noche yo ya me fui al museo bueno esto fue todo el día de hoy estemos pendientes ya vamos a poner el próximo calendario de charlas porque este no lo pusimos y en esta semana hubo algunas complicaciones no tuvimos una charla como tal pero aprovechamos este espacio el día de hoy bueno un placer buenos días buenas tardes buenas noches y adiós gracias